Escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Ni siquiera pensado Ni siquiera pensado Ni siquiera lo que no hemos oído Ni pudiéramos imaginarnos Cosas tan grandes, extraordinarias que nos da el Señor A medida que nos vamos entrando en su palabra Vamos entendiendo muchas cosas Que antes no podíamos entender Por la razón Porque nos quedamos en el razonamiento Razono Pero no puedo tener revelación ¿Por qué no puedo tener revelación? ¿Por qué no tengo el encuentro con Jesucristo? Para que el Espíritu Santo que está en mí Yo lo deje manifestar Porque dice el Señor Nada pueden hacer sin mí Nada, absolutamente nada Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Dice aquí El Señor Nos dice Yo soy la mata de uva ¿Ah? ¿Sabe lo que es una mata de uva? Sí, yo sé que es la vid Pero Es que la mata de uva Es la que nosotros conocemos La mata de uva Y ustedes son las ramas Y el Señor es el dueño de la mata de uva El Padre El Padre es el viñador El Señor es ¿Quién? El Señor es la mata de uva Y nosotros somos las ramas Y la rama que no da fruto El Padre la corta Y la rama que está dando fruto La poda Para que dé más fruto Entonces, la prueba que usted está pasando Precisamente es para que usted Tenga más fuerza Y dé más fruto Para la gloria de Dios Dios está Muy interesado en lo que tú estás En lo que tú En lo que te está pasando Porque Es tu hija Es tu hijo Eres lo más precioso para Dios Entonces Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el que la cultiva Si una de mis ramas no da uvas La corta Pero si da uvas La poda La limpia Para que dé más Ustedes ya están limpios Por las palabras que yo les he dicho Sigan unidos a mí Como yo sigo unido a ustedes Una rama no puede dar uvas Una rama no puede dar uvas De sí misma Una rama no puede dar uvas De sí misma Si no está unida a la vid De igual manera Ustedes no pueden dar fruto Si no permanecen unidos a mí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús De verdad que es bueno saber Que tenemos Quien nos puede Y quien nos haga producir frutos Y frutos que perdonen Que permanezcan Frutos abundantes Por eso que bueno Que esta lectura hoy Que por cierto Esto es la estrofa O el versículo que trae Para animarnos justamente En el Evangelio ¿Verdad? Antes del Evangelio Proclamarlo antes del Evangelio Yo soy la vid verdadera Y mi Padre El que la cultiva Si una de mis ramas No da uvas La corta Pero si da uvas La poda Y la limpia Para que dé más Ustedes ya están limpios Por la palabra Que les he dicho Como la palabra de Dios Nos limpia Nos purifica La palabra de Dios Transforma nuestra vida La palabra de Dios Que es vida Nos da vida Y vida en abundancia Por eso Si nosotros queremos Queremos justamente Que haya cambio En cada una de nuestras vidas Pidamos al Señor Que nos dé Esa gracia constante Y permanente De estar unidos a Él A través de la oración A través de la palabra A través de la vida sacramental A través de todos los medios Que el Señor nos regala Y nos da Estos días Quería compartir justamente Con ustedes Hoy En el Limitación de Cristo Ese que Tiene una meditación Para cada día Hoy dice Hermosamente Lo siguiente Lo quiero compartir Compartiendo justamente Con ustedes Porque tenemos que Permanecer unidos Justamente a la vida Dice tú Si tú eres el santo De los santos Yo un basural De pecados Tú te rebajas Hasta mí Mientras yo no soy Digno de mirarte Siquiera Tú llegas a mí Y quieres estar conmigo Y me convidas A la mesa Quieres darme De comer El pan de los ángeles Que no es otra cosa Por cierto Que es tú misma persona Pan vivo Bajado del cielo Que da la vida Al mundo Cuando recibimos La eucaristía Que estamos recibiendo El pan vivo Bajado del cielo Que viene Que es el Señor mismo Dice Tú llegas a mí Y quieres estar conmigo Y me convidas A la mesa Quieres darme De comer el pan De los ángeles Y que no es otra cosa Por cierto Que tú misma persona Pan vivo Bajado del cielo Que da la vida Al mundo Si se considera De dónde parte Este amor Cuán grande Aparece Tu condescendencia Y cuán profundas Acciones De gracias Y alabanzas Se deben dar Por estos misterios Dar para nosotros Constantemente Gloria y alabanzas Al Señor Porque Él se ha quedado Con nosotros Hasta la consumación De los siglos Su presencia Es viva Y real A través Del sacramento De la eucaristía Por eso nuestra iglesia Tenemos que amarla Conocerla Porque no Amamos lo que no conocemos Ver cuántos Cuántos Regalos Tenemos dentro De la iglesia Y entre ellos La vida Sacramental Recordemos que los sacramentos Son presencia Gracias visibles De gracias invisibles Presencia visible De gracias invisibles Entonces cuando recibimos Al Señor En la eucaristía Estamos recibiendo Al Señor mismo Dios mismo Dios que nos amó Y nos amó Hasta el extremo Hasta el extremo De quedarse con nosotros Hasta la consumación De los siglos Ahí tenemos al Señor Por eso Qué buena manera De nosotros Permanecer unidos Al Señor Para poder ser Que el Señor Haga con nosotros Lo que Él quiere Y que seamos Esas ramas Unidas a A la mata Unidas a la vid Con esta La presencia Viva y real Del Señor En la eucaristía Cómo no animarnos En los días Que ya Tenemos la gracia Del Señor Que podemos ir A la celebración De la eucaristía Esta semana Entre semana No porque es Semana De cuarentena Pero la próxima semana Oye Que verdaderamente No vayan A no vayan Más a faltar Que los cupos Que tiene cada Iglesia En cada parroquia Estén llenos Completamente Porque tenemos La alegría Del encuentro Con el Señor Saber que me voy A encontrar Con el Señor Con el Cristo vivo El Cristo total Su presencia Viva y real En el sacramento De la eucaristía Conchole No nos perdamos En ese regalo Que el Señor Nos ha dado Y pidamos al Señor Que nos dé la gracia La gracia De poder entender Y comprender La gran manifestación Del amor De Él Que se ha querido Quedar con nosotros Hasta la consumación De los siglos Dios Que no perdonó A su propio Hijo Sino que lo entregó Por cada uno De nosotros ¿Cómo no nos va a conceder Con Él Cualquier cosa Que nosotros le pidamos Pidamos al Señor Que aumente En cada uno De nosotros La fe La confianza La esperanza Que aumente En cada uno De nosotros El amor Por su presencia Viva y real A través del sacramento De la eucaristía Que vayamos A recibir También el perdón De nuestro pecado A través del sacramento De la reconciliación O de la confesión O sea que busquemos De verdad al Señor Para así De esa manera Mantenernos unidos A la vid verdadera Que es Jesús El Señor Y que vamos así De esa manera A producir frutos Y frutos abundantes Bueno Esa manifestación Yo estaba imaginándome En estos momentos Cuando uno tiene Se está comiendo Algo muy bueno Y está cerca Del pipote De la basura Y se cae Entre la basura ¿Qué hace? Pues Si es muy bueno Lo saca Lo limpia Y se lo come Precisamente Nosotros somos Ese Esa Esa Persona llena De pecado Por eso necesitamos La liberación La limpieza Del alma Y entonces El sacramento De la confesión Nos permite A nosotros Ser libres Y Y nos permite Saber Lo divino Que llega A nosotros Y Cuando pensamos En esa manifestación Sobrenatural De que Necesitamos Estar unidos A la mata De uva Nosotros Ser las ramas Precisamente Para producir Fruto Pero si estamos Produciendo fruto Dios Padre Quiere que demos Más fruto Para su gloria Entonces Nos poda Y entonces A veces viene Una prueba Una situación Un problema Y compensamos A entender Que necesitamos Que esa situación Nos va a permitir Dar gloria a Dios Porque Toda A ver Romanos 828 Todas las cosas Vienen a bien Para los que aman a Dios Para los que aman a Dios Tú amas a Dios Entonces No sé Qué es de lo que está pasando Dios tiene para ti Un plan Muy perfecto Y a través de ese sufrimiento Esa situación Que está viviendo Es Para que usted Va a dar más fruto Porque Imagínese Cuando uno ve Una Una manifestación Sobrenatural De 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 En uno Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Bueno Una sanación Sí Está muy bien Pero Una Una liberación De De su alma De ese odio Que tenía Que no podía Y usted puede ser liberado De esa situación Oye Entonces comienza A amar Y entonces va a entender Lo que significa Lo que dice el Señor Amen a sus enemigos Sírvale a sus enemigos Ores por sus enemigos El que te pide Que camine una milla Camina dos millas Entonces ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Tener El lenguaje De Dios Y en la Y la práctica De Dios Porque Precisamente La La Eucaristía ¿Cómo comenzó? Con El lavatorio De los pies Entonces ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué significa? Bajarme Bajarme De ese Soberbia De ese De ese Sentimiento De En contra de esa persona Y Comenzar Desde abajo Para poder Ser liberado Del mal Para que Para que yo pueda ser Instrumento Que sea como el Señor Por eso necesito Estar unido al Señor Porque si me Aparto del Señor No puedo amar a mis enemigos No puedo perdonar No puedo liberarme De ese odio Y ese odio Me va a llevar a mí A ¿A qué? A enfermarme Porque imagínese La La angustia Lo que se le Lo que pasa En nuestro estómago Que Que se revuelca Cuando nosotros Nos encontramos Con la persona Que nos ha hecho daño O Oímos algo De esa persona Entonces Eso nos hace Nos hace muchísimo daño Entonces Una liberación Es cuando yo soy Cuando soy capaz De perdonar A esa persona Me encanta saber Cuando dice el Señor En el versículo 5 Yo soy la vida Y ustedes son las ramas El que permanece Unido a mí Y yo unido a él Da mucho fruto Pues sin mí No pueden ustedes Hacer nada Sin mí Dice el Señor Ustedes no pueden hacer nada Es Que nosotros Tenemos que permanecer Unidos al Señor Vamos a música Y ya regresamos